Si quieres utilizar ambos símbolos dentro de una misma cadena también es posible a través de un mecanismo que se llama escape characters que son secuencias que comienzan con una barra invertida y tienen un significado especial dentro de una cadena. Los vas a utilizar para representar caracteres que de otra manera serían difíciles o imposibles de escribir directamente en la cadena. En la línea 20 tengo una variable llamada cadena 5 y en ella estoy guardando esta cadena que se lee en inglés como mi nombre es Jorge, soy un programador. Si yo quiero encerrar la palabra programador en inglés entre dobles comillas esto va a generar un error. Como estoy empezando con dobles comillas el inicio de mi cadena, el momento en el que se encuentre un segundo par de dobles comillas va a querer interpretar Python que es el final de la cadena. El código a continuación lo va a interpretar como un error. Sin embargo yo aquí puedo utilizar los caracteres de escape agregando una diagonal invertida. En este caso el carácter diagonal y dobles comillas se interpreta como un solo carácter en vez de significar dobles comillas literal para Python. Yo le estoy diciendo a Python que interprete estos dos caracteres como uno solo y sea literalmente dobles comillas en texto. Todavía no termino porque obviamente el siguiente par de dobles comillas también debería ser escapado. Vamos a agregar diagonal invertida aquí y ahora sí ya tengo una cadena legal dentro de Python. Comillas dobles no es el único carácter que podemos escapar, también podemos escapar comillas simples. Solamente precedemos con diagonal invertida, la comilla simple y Python ya va a saber que ese símbolo tiene que ser literal una comilla simple. Recuerda que aunque tú veas aquí dos caracteres, diagonal invertida y otro símbolo, no quiere decir que vaya a haber dos caracteres al momento de imprimirse. Simplemente es para decirle a Python, ¿sabes qué? Este carácter de aquí quiero que lo manejes como un literal. Lo que quiere decir que si ves diagonal invertida y comillas simple, manejalo eso como el carácter comillas simple. Lo mismo va para comillas dobles. Si yo agrego una función print y paso como argumento la variable cadena 5, ya puedo ver que me está dando la cadena como yo la cree. Yo creo que si eres programador vas a encontrar mucho trabajo en el idioma inglés, por lo tanto las comillas simples se utilizan gramaticalmente en ese idioma. Y también vas a requerir utilizar dobles comillas. Voy a dejar en la descripción de este video una lista con los caracteres de escape más comunes.